Si me ven abrazado de una botella o de pronto que estoy hablando conmigo Puede ser que estoy pidiendo de consejos y eso es lo que estoy tomando Estoy llorando, es que se están descongerando Sentimientos no son animales creando Si de pronto alguien me ha visto un mal día, dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar Hoy en el amor de mi vida, tan feliz como nunca besando en la pared No miraba de la misma forma que antes me veía Que sentí, que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro espacio no subía